Amigos, y como se los prometí, vamos a compartir de cerquita con la primera actriz Hilda Abrahams, quien no solo nos cuenta sobre su personaje Delirio en la película Azul y no tan rosa, y ahora este personaje que llevaron a las tablas con el show musical La Homofobia no es cosa de hombre, sino que también nos cuenta sobre sus próximos proyectos. Me llamo Delirio. Bueno, aunque en realidad mi verdadero nombre es Alejandro. Claro, que antes me llamaba Alejandro, me llamaba Alejo. En realidad mi nombre es físico, es Delirio, Delirio, como Dolores, la famosa Dolores, pero Delirio. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿en qué queramos? Ay, 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 qué, ay, qué, 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 qué. Amigos de Paparazzi, que elijo poder compartir en esta oportunidad con la gran actriz Hilda Brahms, pero en esta oportunidad como delirio. Bienvenida Maracaibo, bienvenida Paparazzi, ¿cómo estás? Bueno, mi amor, estoy feliz porque, bueno, Maracaibo era la mejor plaza, bueno, no, sin denigrar de todos que nos aman y nos adoran, pero pensamos en Maracaibo porque, bueno, el público de Maracaibo está maravilloso, tan caluroso y siempre nos ha ido tan bien acá y entonces pensamos en este teatro para inaugurar a este show que se llama La homofobia no es cosa de hombre como show musical, pero en teatro, porque la primera vez que lo hicimos, lo hicimos en una discoteca, porque esto nació a raíz de delirio que nos presentábamos en todas las discotecas de ambiente, pero, bueno, ya tenemos pensado que lo vamos a hacer en teatro y, bueno, ya vamos a empezar con una gira bien extensa, Dios mediante. Vamos a estar bien pendientes entonces de toda esa gira y de todos los pasos que de este show musical, pero también nos gustaría compartir un poco contigo lo que pasa detrás del escenario, ¿qué energía tan bonita se sintió en esa primera aparición de Hilda Brahms presentando la obra? Muchos se preguntarán, ¿esta gran actriz de trayectoria ya acostumbrada a las telenovelas, al mundo de las tablas, siéntese sustico, siente ese nervio antes de presentarse al público todavía? Siempre, siempre. Hoy he tenido un estrés realmente bien fuerte, con dolor de cabeza, estrés emocional, porque, bueno, era la primera vez que íbamos a hacerlo en teatro y este concepto lo estamos manejando nuevo, así que había mucho estrés. Pero ya estás liberada, ya estás desestresada. Todo salió como lo esperabas. Gracias a Dios, mi amor, gracias a Dios. También queremos conocer un poco acerca de tus próximos proyectos. Estaba viendo en tu cuenta de Instagram acerca de uno nuevo que lleva por nombre Venezolanos Desesperados o algo así. ¿Puedes adelantarnos un poco sobre esto? Sí, bueno, de la mano de Daniel Ferrer, también, venezolano. ¿De vez más? Sí, bueno, ya estoy trabajando con él y la verdad es que no. Me ha ido muy bien. Venezolanos Desesperados es como el título lo dice un poco de Venezolanos Desesperados. Son varios monólogos, en los cuales va a estar Astrid Carolina, va a estar Juliet Lima, Luis Jerónimo Abreu, este otro chico, debe ser Pichirre porque no me acuerdo el nombre de él. No te preocupes que lo vamos a averiguar. No, no, Adrián Delgado, Adrián Delgado. Y entonces se trata de venezolanos que se fueron a probar suerte en otro lado y terminaron regresándose o con ganas definitivas de regresar porque pienso en lo particular que como nuestro país no hay ninguno. Justamente de eso también quisiera conversar contigo. Hilda Brams, en alguna oportunidad ha pensado irse del país como lo han hecho otros talentos venezolanos que están probando suerte, por ejemplo en Miami, y les está yendo también. Bueno, sí, por supuesto, la posibilidad existe y la idea está ahí presente, pero aunque me vaya, siempre creo que voy a tener ganas de volver. Pero si yo me voy, me voy a ir por un tiempo corto, como tomarme un año sabático, si Dios quiere, este Dios mediante, pero siempre pensando que el mejor, el mejor, mejor país es el nuestro. Y el peor escenario que uno se puede imaginar es irse para afuera y ser tratado como el extranjero, que no tienen las mismas oportunidades. Entonces hay que quedarse, pero sí, a veces la suerte no te acompaña, entonces uno prueba un ratito por fuera, pero después hay que regresar porque este es el país de uno y uno tiene que quedarse a luchar por su país. En marzo vas a probar suerte, porque tengo entendido que vas a presentarte en Miami con la pieza Buscando el Italiano, también vi en tu cuenta de Instagram, ¿eso es cierto? Sí, Esperando el Italiano. Bueno, en marzo no lo suspendimos y vamos a hacerla en septiembre. Cuéntanos un poco acerca de esta pieza teatral, Junta Carolina Perpetuo. Bueno, esta pieza teatral tiene muchísimos años ya, la queremos montar ahora. Aquí ya tuvimos varias temporadas con mucho éxito, es de Mariela Romero, es con Caridad Canelón, Carolina Perpetuo, está Carlos Mata, Tania Sarabia, tiene un elenco maravilloso y bueno, como la misma pieza lo dice, pues estamos esperando un italiano, somos tres mujeres ya de edad, de cierta edad y nos sacamos ahí todos los cuerpitos y es una excelente pieza. Se han ganado premios, muchísimos premios. Ay no, pero trabajo le sobra entonces a Hilda Brahms, así que muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas buenas nuevas, estamos felices de tenerte con nosotros, así que tu saludo muy especial para toda la gente que te ve y te sigue a través de Paparazzi. Un beso grande, les deseo todos los éxitos del mundo y bueno, pronto nos vemos. Gente bella de Paparazzi, de todo Manacaibo y de Venezuela, se les quiere. Y con las buenas nuevas de la primera actriz Hilda Brahms, hacemos otra pausa, pero enseguida regresamos con más de Paparazzi, continúen con nosotros. Paparazzi, continúen con nosotros. Paparazzi, continúen con nosotros. Paparazzi, continúen con nosotros.